Nos vamos a Torre Ejecutiva con la información Nicolás González. Nico, bienvenido, adelante. Bien, Rosario, 11 casos nuevos de COVID-19 en la jornada de hoy en el territorio uruguayo es lo que informa el Sistema Nacional de Emergencia, los datos divulgados habitualmente por el Ministerio de Salud Pública. De estos 11, 6 de ellos son aquí en Montevideo, 3 son del brote vinculados a este jardín de infantes en el departamento de San José, 1 en Rivera y también 1 en 33. Al momento hay 181 casos activos, un número que descendió por suerte en las últimas horas, hay 4 personas que están internadas en CTI, al momento hay 1.146 que ya se recuperaron 37 que perdieron la vida. De los 181 activos, hay que recordar que 47 son del personal de la salud y ahora los casos activos están en 14 departamentos, ha salido del listado el departamento de Colonia, en Montevideo obviamente sigue la mayor cantidad de casos activos, San José con este brote tiene 15 activos ya en estas últimas horas y hay casos también en Artigas, en Canelones, en Flores, en La Valleja, en Maldonado, en Paisandú, en Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuán, en Bo y 33. Los 14 departamentos entonces tienen casos activos de COVID-19.